Rápido de preparar, con ingredientes económicos y con un pintón como veis en la imagen. Ahí va, toma spoiler. Buenísimo. ¿No tienes ni idea de qué hacer para cenar? Pues aquí lo tienes. En un momentito lo tendrás preparado. Buenísimo. Riz ras. Patata, un queso que funda bien, un mozzarella, una pizquita de harina y listo. Con estos tres ingredientes vamos a preparar una cena increíble. Se prepara súper rápido y vais a tener el plato listo, en menos que cante un gallo. Empezamos. Ya sabéis, yo soy Viti, esto es la cocina de la abuela y traemos un plato súper rápido y súper sencillo. Ahí os van los ingredientes. Patatas con una patata, suficiente. También necesitaremos harina, una cucharada de harina. Y queso, una taza, un buen puñado de queso que funda bien, en este caso mozzarella. Como siempre, os recuerdo que también os dejo los ingredientes bien detalladitos abajo, en el cuadro de texto. Y si no, ya sabéis, pulsáis el pause, cogéis papel y boli y copiáis directamente de la pantalla. Son solo tres, así que, ¿por qué no? También podéis intentar usar la memoria. ¡Empezamos! Punto número uno de este recetón, las patatas. Una patata por comensal suficiente. Vamos a pelarlas. Como veis, son de un tamaño medio, tampoco son unos patatones de esos gigantes. Simplemente pelarla. Y luego la tenemos bien limpia y bien lavada. Y con el mismo pelador de patatas o con un cuchillito fino, vamos a ir laminándola así. Necesitamos que sea súper fina la lámina. Ahí las tenéis. Con un pelador de patatas esto va volando. También nos sirve una mandolina que sería la forma más ortodoxa de preparar este corte. Eso sí, con una mandolina muchísimo cuidado con los dedos, que una vez yo me pegué un tajazo increíble. Ahí está. Así de finas las necesitamos. Pues, ¡hala! Ya la tengo completamente dividida en láminas finitas. Momento en que voy a agregarle una cucharada de harina. Ahí está. Ahora hay que meter las manos, removerlo todo bien, que se impregne toda la patata de esta harina. Os llevará 30 segunditos y si hubierais elegido un cuenco más grande que el mío, en 10 segundos lo tendréis listo y no se os habría caído nada afuera. Bueno, listo. Vamos a la sartén. Un poquito de aceite de oliva, un chorrito. No os paséis, es un poco. Simplemente mojarla a base de la sartén. Lo vamos a extender muy bien con una cuchara de madera o con un pincel como estoy haciendo yo. Ahí lo tengo. Y ahora vamos a verter toda esta patata en la sartén. Encendemos el fuego, fuego medio. Y repartimos bien por toda la superficie de la sartén. Ahí está. Poquito a poquito. Tomaros vuestro tiempo, van a ser otros 30 segunditos como máximo. Y que ocupe toda la base de la sartén. Es importante. Ahí lo tengo. Esperaremos 5 minutos. Ya empezará la patata a sudar. Ya habrá cambiado el color. Y así que, vuelta. Y también cocinaremos por la otra cara. Ahí está. Muy bien. Esto va de cine. Y aunque parezca que no, ya estamos terminando. Ya veis como se ve que la patata está cocinándose. Porque está poniéndose algunas partes transparentes. Y ha cambiado el color a un doradito super mono. Tiempo para el queso. Vamos a utilizar un queso que funda bien. En mi caso un mozzarella. Ahí está. Y vamos a colocar una buena porción de queso en una de las mitades de nuestra patata que se está cocinando en la sartén. Solo en la mitad. Y con la otra mitad vamos a cubrir. Os recuerdo que ya lleva más o menos 5 minutos por este lado. Así que cubrimos. Así que las láminas caigan sobre la parte de arriba. Y nos cierren esta maravilla de queso en su interior. Ahí está. Poquito a poquito. Ya sabéis que yo soy un manazas. Así que si yo soy capaz. A vosotros os tiene que salir volando. Ahí. Venga. Arriba vamos cerrando. Yo casi lo tengo. Luego simplemente tendremos que cocinar. Hasta que esté bien dorado por las dos caras. Ahí lo tengo. Esperaré un poquito. Controlando de vez en cuando que no se me queme. Y en cuanto estime que ya está le daré la vuelta. Una, dos y tres. ¡Viva! Y continuaré cocinando por el otro lado. Podéis darle las vueltas que os dé la gana. Lo importante es que quede tal y como queréis. O sea, las patatas bien doradas. Y el queso de queso de panas. Y el queso de su interior bien fundido. Yo creo que ya me queda muy poquito. Voy a meter la mano. Tapando la cámara. Como siempre, menudo manazas. Y aquí está. Este es el punto que quiero. Ahora lo tengo listo, se ha cocinado lento, fuego medio, con lo cual la patata está bien cocinada, tiene este colorazo dorado tan buenísimo y solamente tenemos que colocarlo en un plato individual porque esta es la ración para una persona. Si sois más comensales preparáis más de estas piezas, ya sabéis, una cucharada de harina, una patata y un puñadito de queso por persona, un poquito de perejil para darle color, aroma y sabor, vamos a darle un toque artístico con un arbolito de perejil rizado, un toque fantástico con ketchup, una salsa de tomate que le va muy bien. Y también mostaza. Un toque a cada lado y tenemos el plato terminado. Cena fácil, barata, rápida, con solo tres ingredientes. ¿Quién da más? Aquí tenéis el corte para que veáis lo jugoso que queda. Venga, ahí voy. El corte, la cámara, el pulso, todo juntito. Ya veis cómo está el queso fundido, cómo se escurre. Por supuesto, si os gusta con más queso o varios quesos mezclados, adelante, queda súper bien. El cheddar, por ejemplo, a mí me encanta. Pues nada más, chicos, listo. Pues ya veis, qué pintón. Nos ha llevado poquísimo tiempo prepararlo. Voy a probarlo, aunque todavía está muy caliente. Fijaros ese queso fundido, mezclado con las patatas. La verdad es que está buenísimo. Nos ha llevado poquísimo tiempo y aquí tenéis la cena preparada. Fácil, lleno de sabor, no hace falta que le echéis sal porque el queso mozzarella ya lleva ese punto salado y queda verdaderamente fantástico. Podéis añadirle unos chiles para darle un toque picante que también le va muy bien y si no, tal cual. Pues ya sabéis, si os ha gustado esta receta tanto como a mí, acordaros de suscribiros al canal, activar la campanita para que os avise de mis notificaciones, regalarme un super like y, ¿por qué no?, seguidme en Instagram, VitiCocina y seguro que alguna movida más se me olvida, el Facebook y todos esos rollos. ¡Qué bueno está! Voy a coger un trocito para que veáis cómo se abre ese queso. Esto es una auténtica maravilla. Increíble. Tenéis que preparar esta receta. Está de muerte. Estadio Estadio Ciudadan Alux Estadio Esperant look Dime